Sobre todo lo que se dedican, los que viven de la mentira, estos periodistas baratos, semi-analfabetos o interesados que hablan el mundo, por ejemplo, estaba leyendo, José, ayer mismo lo he traído, un podcast, leyendo y escuchando, un podcast del mundo al día, nada más y nada más. El diario español El Mundo. Donde habla, fíjate que el titular de este diario dice, o sea, del podcast dice, hambre, miseria y represión en Cuba. Esto está en candela. Es la manipulación. Entonces, entrevista a un muchacho de 21 años. Se llama Lázaro. Y ese muchacho de Pinal de Río, creo que es, habla de una realidad. Hay dificultades para conseguir las cosas, hay problemas, que la comida a veces no se consigue, que no hay combustible. O sea, lo que señala, todo lo que señala este muchacho cubano, tiene que ver precisamente, está enlazado con la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. Es que no hay combustible. ¿Quién es el que...? El mundo mencionará el bloqueo, ¿no? ¿El qué? Nada. El embargo. No, 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 nada. O sea, las sanciones. No, no, es que tenemos cosas tremendas. Como dice, la isla vive ahora mismo, Leo, una crisis histórica. El sistema no funciona y el régimen tiene miedo por el malestar de los ciudadanos. Entonces, se remonta... ¿Quién es quien escribe eso? ¿Quién es el...? Javier Atar. Javier Atar. Vamos a poner en la lista de expertos. Sí, 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 sí. No, no. Politólogos. Y entonces, no, le hace la pregunta, el que analiza, dice, el análisis lo hace con Daniel Lozano, que es corresponsal del mundo en las Américas. Daniel, nada más y nada menos. Vamos. Dios mío. Entonces, este es el ataque, vale la pena ponerlo porque... Mira, además dice, ¿qué es? ¿Qué es el paquetazo? ¿Es Cuba un...? Sí, no, la pregunta que hace, hace, y responden ellos, claro, en comparación con el gobierno de Milley en Argentina, ellos dicen, ¿qué es el paquetazo? ¿Es Cuba un país sin salida? ¿Ha colapsado el sistema? Fíjense que todo va, régimen, sistema. ¿Por qué el 88%, nada más y nada menos, el 88% de los cubanos vive en la extrema pobreza? Esto es periodismo. Bueno, pero eso lo sacan de los informes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que está financiado por el gobierno de Estados Unidos. No, y continúa, y continúa. Disculpa, pero ya después tú... Sí, sí, sí. Dice, ¿qué tiene que ver con esto? El castrismo. O sea, otra vez, sistema, régimen, castrismo... Pero el bloqueo no lo ha mencionado todavía. Dice, ¿es una isla cárcel referida a Cuba? ¿Por qué siguen abiertas las heridas de la represión? Se refiere a lo del 11J, el famoso 11J de 2021. Esto lo analizamos con Daniel Lozano, corresponsal del Mundo de las Américas. Un personaje que... Un chancletero del periodismo, Dios mío. Y entonces, bueno, esa es la realidad de este tiempo, de gente que ahora, bueno, aparece en plataformas y aparece en eso, ganando dinero a costa. A costa del sufrimiento, de las dificultades del pueblo cubano. Han vendido su alma al diablo, un grupito de fascinerosos y de parásitos que ganan y viven a costa de eso, de la mentira, de la manipulación. Ya sea de las plataformas contrarrevolucionarias de los odiadores o ya sea de mediocres periodistas y mentirosos como este... Daniel Lozano. Daniel Lozano. Bueno, entonces, cuando uno dice, pues lee esto, pero esta gente... Bueno, ¿y cuál es el porciento, los porcientos de Haití, por ejemplo? Que es capitalista. La República Dominicana es capitalista. De México, por ejemplo. La situación social en México, país capitalista. Con que tiene un gobierno, un gobierno realmente... Progresista. Progresista, preocupado verdaderamente por los derechos humanos. Progresista, incluso con una relación ejemplar con Cuba, con el pueblo, con el gobierno cubano. Pero no habla de El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá. Ese que está en Panamá, hablando contra Daniel... Contra Arantxa Tirado, ¿no? Contra Arantxa Tirado, hablando, despotricando contra una periodista y una politóloga y una intelectual excelente. O sea, es la enajenación de personas ya de falta de cerebro, falta de humanidad, falta de empatía, incluso hasta con sus semejantes. Entonces, eso es lo que tenemos. Contra eso, estamos luchando contra eso. Estamos en la batalla por la verdad y contra la manipulación, contra el doble rasero, que es parte de esta guerra contra Cuba. Bueno, grandes medios de comunicación que dicen todas esas cosas, donde hay espacio para los ataques contra Cuba y contra el sistema, que trata de luchar frente a un monstruo, que trata de asfixiar por todas las vías al país, que justifican esa asfixia. Medios de comunicación que siguen reproduciendo la guerra contra la cooperación médica cubana y tantos otros temas. Y frente a eso, Cuba Información, que es un pequeño bastión informativo o contrainformativo, con poco poder, pero que incluso se nos trata de cercenar el derecho a expresarnos, que se pide cárcel para un periodista de Cuba Información. Es que yo creo que la gente tiene que pensar un poco en qué mundo estamos viviendo. Y hay una narrativa que, además de todo esto que estamos hablando, dice que el bloqueo no existe. Por eso no lo mencionan, ¿no? No vamos a mencionar una cosa que no existe. No parece en el... no sé ni cómo calificar esto, el podcast. Este es increíble. Es una estercolero, ni siquiera es periodístico.